15 de agosto, en directo, a las 6 de la tarde, por Teleelche, porque somos de Elche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra volvió a reunir a los protagonistas de las fiestas de Elche, en un encuentro informal en el que se pudo degustar el típico plato licitano, hecho a la vieja usanza por las manos expertas de los miembros de esta asociación. A la cita no faltó nadie, estaba el presidente de la gestora de festejos populares, Fernando Jaén, que el pasado año retó a la asociación hacer la costra más grande del mundo, lo que se intentará este próximo domingo. Para el año que viene, y con la colaboración de la pastelería Patiño, se ha marcado un nuevo reto, hacer la tarta de Elche más grande de la historia. El presidente de la Junta Local del Patronato del Misteri, Modesto Crespo, ha destacado la generosidad de Elche, mientras que el presidente de los pobladores, Fernando Maciá, ha agradecido al Ayuntamiento el incremento de las ayudas económicas a esta asociación. Román Párez, de la Sociedad Venida de la Virgen, ha pedido que se habilite en el Huerto de la Virgen el tan demandado museo, y ha anunciado la puesta en marcha de la revista El Ilicitano Ausente, a la que ha invitado a participar a todos los entes festeros. El presidente de la Asociación de Moroso Cristianos, Pedro José Bernabéu, ha pedido en clave de humor un spa para el próximo año. El alcalde de Elche, Alejandro Soler, ha cerrado el turno de intervenciones, señalando estar dispuesto a colaborar en todo, siempre y cuando, ha dicho, no cueste dinero. En este mismo tono distendido, ha recordado el esfuerzo del Ayuntamiento por recuperar el ordebais y la novedad del racó de las marquetas, invocando por último a todos los lignitanos a disfrutar de las fiestas y a enfrentar nuevos retos para el futuro.